...y ya tengo una casera, y ya la mar de toqueta... ...por si te quiere feliz, y disfrutar de la fe... ...pues vamos a continuar señoras y señores... ...seguimos aquí con este especial de feria... ...en estos días de feria tan entrañables... ...tan, eh, bueno, días de disfrute... ...días que no se repiten durante el año... ...que es una vez al año, como siempre hemos dicho... ...a lo largo de estos días, la Feria de Córdoba... ...y que bueno, vamos a seguir mostrándoles... ...vamos a seguir con protagonistas, con invitados... ...en el programa de hoy. Vamos a irnos de nuevo con nuestro compañero Tomás... ...que seguro que tiene invitados, que tiene cosas importantes... ...rincones que mostrarnos en esta jornada de miércoles... ...así que Tomás, cuando quieras, te paso el testigo. Bueno, pues sí hay un lugar por donde pasan... ...todos los, las personas mayores... ...una vez que llegan aquí al recinto del Arenal... ...es por este puesto en el que me encuentro... ...donde se puede disfrutar del vino añejo Alonso... ...y vamos a hablar con José Alonso, ¿qué tal José, cómo estamos? Hola, buenos días, bien. Bueno, pues disfrutando de la Feria, estamos en el Ecuador... ...¿qué valoración podemos hacer? Pues sí, esperemos que aquí a partir de ahora... ...empieze a subir más arriba la Feria, bien. Ya hemos pasado el primer fin de semana, queda el segundo... ...las previsiones son buenas, positivas. Bueno, esperemos que sí, que sean buenas y positivas... ...se haga bueno y se trabaje. Y durante estos días, los cordobeses y visitantes... ...¿han disfrutado mucho del vino? Hombre, es una tradición aquí en Córdoba, gracias a Dior... ...pues sí, la gente bebe vino. ¿Cuántos años viniendo que está aquí? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y cómo ha evolucionado la Feria? Bueno, pues ha evolucionado bien, positivamente. Positivamente, muy bien. ¿Cuál es el vino que más demanda? Hombre, el vino que vendemos aquí es un vino dulce. El vino dulce de Aragón, que es el vino que se vende aquí. Tenemos luego vino sin alcohol también, pero es el vino dulce. ¿Esto también os sirve a vosotros como escaparate... ...para exponer los productos de otros lugares del país? En este caso, de Aragón. Bueno, es que esto es un vino típico... ...lo llamamos por todas las ferias de España, por decirte. Córdoba es una de las que llevamos siempre. Oye, ¿cómo en la vida, por ejemplo, acabas de indicar que... ...lleváis este producto por todas las ferias de España? Es decir, estáis casi todo el año recorriendo el país. ¿Desde qué tiempo, desde qué fecha hasta qué fecha? Bueno, pues mayormente, pues... ...como que dice, de las ferias fuertes... ...desde que empieza para abril hasta octubre, más o menos. Luego en invierno también, pero bueno, menos. Bueno, los cordobeses vienen con ganas de disfrutar de buen vino, ¿no? Pues sí. Eso, al menos nosotros lo que vemos. Pues sí, la verdad que sí, que a Córdoba le gusta disfrutar de buen vino... ...y disfruta de buen vino. Bueno, pues José, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues José, nosotros vamos a continuar aquí... ...porque enseguida nos van a poner un... ¡Ven a sufrido! Venga, vamos a probarlo. Para que ustedes también vean que... ...que uno no se arranca a bailar... ...no es capaz de montarse en la noria... ...pero bueno, si le ofrecen algo así... ...pues no podemos decirle que no. Y aquí el compañero Espinola también va a tener la oportunidad... ...de disfrutar de este magnífico vino... ...que nos va a servir José Alonso de Vino Añejo Alonso... ...que además por tan solo un euro... ...pues se puede disfrutar de... ...de... ...de barquillo, ¿eh? ¿Dónde hay barquillo ahí? Bueno, pues José, Jao, me lo podría tomar aquí... ...pero no. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer es devolver la conexión... ...lo disfruto aquí con el compañero... ...y luego volvemos, ya será con un poco más de sabor. Pues muchísimas gracias los compañeros que están ahí a pie de feria... ...que nos están llevando y nos están enseñando, mostrando... ...cada rincón de esta feria de Nuestra Señora de la Salud... ...que hay, como bien saben, pues muchísimos elementos... ...que hacen importante esta Feria de Córdoba 2014. Vamos a continuar con nuestros invitados, en esta ocasión... ...vamos a hablar de algo muy exquisito, algo muy presente también... ...que está en la feria. Tengo aquí conmigo a Javier Martín, presidente... ...del Consejo Regulador de Denominación de Origen Montilla-Moriles... ...Javier, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Y tenemos a Juan Luis Ortiz, secretario de la Denominación de Origen... ...Los Pedroches. Muy buenas tardes. Y eso se traduce en jamón, en buen jamón. Eso se traduce en jamón ibérico de bellota y en paleta ibérica de bellota. Casi nada. Bueno, la combinación perfecta, una copita de vino... ...y una tapita de jamón, en la feria es... ...más no se puede pedir, Javier, es Juan Luis. Hombre, vamos a ver, una copita de Montilla-Moriles... ...y un buen jamón o paleta ibérica del Valle de los Pedroches. Es que no nos tenemos que ir a otra provincia, ni a otro país, ni nada. Es que el apellido es fundamental. Entonces, Montilla-Moriles, Valle de los Pedroches... ...o Pedroches-Montilla-Moriles. Bueno, siempre con moderación el vino, es recomendable, saludable y exquisito. Bueno, yo creo que nuestros telespectadores lo que tienen que tener claro... ...es que el vino de Montilla-Moriles es un vino natural... ...los 15 grados se alcanzan sin alcohol añadido... ...a diferencia de otras denominaciones de origen... ...y que lógicamente la feria de nuestra ciudad de salud... ...pues yo creo que es un momento más, no el momento propicio... ...sino uno más, para tomarse una buena copa y saborearlo con un buen jamón. ¿El vino está cada vez más presente en la feria de Córdoba? El vino está cada vez más presente, no en la feria... ...está cada vez más presente en todo lo que es Córdoba... ...el gran problema es que si vas por ahí a las casetas... ...pues te encuentras con que hay una enorme cantidad de manzanilla... ...y de Fino de Jerez, y no por nada, yo creo que los cordobeses... ...no nos damos cuenta que nunca llegaremos a nada... ...si no nos creemos lo propio, y el creerse lo propio... ...parte fundamentalmente de reivindicar esa maravilla que tenemos... ...que es el Fino de Montilla-Moriles... ...otras denominaciones de origen encabezan los vinos... ...encabezar los vinos significa que se tienen un valor... ...vamos, un cálculo añadido entre mínimo dos grados... ...de dos a tres grados. Es decir, como yo decía Javier, no hay que salir de la provincia de Córdoba... ...para consumir buen vino, yo diría el mejor del mundo... ...y en este caso también el mejor jamón del mundo... ...no hay que salir de esta extensión que es la provincia de Córdoba... ...y en eso es donde debemos de hacer hincapié... ...y bueno, e ir mentalizándonos, ¿no? ...tanto el consumidor como el profesional, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, desde luego el consumidor... ...y cuando se encuentre, ya que estamos hablando de la feria... ...pues se encuentre en una caseta donde haya manzanilla... ...pues directamente pida Montilla-Moriles... ...había ese anuncio de hace muchísimo tiempo, ¿no? ...la elección es bien sencilla, o Montilla-Moriles o Montilla... ...Montilla-Moriles es lo que tiene que hacer el consumidor... ...si el consumidor va pidiendo a Montilla-Moriles... ...indiscutiblemente al final desbacaremos a la manzanilla... ...y al fin o desgracia. Juan Luis, en el caso del jamón, me imagino que igual, ¿no? Sí, es muy similar... ...en el caso del jamón también existe la diferencia... ...la autenticidad, la certificación que da el consejo regulador... ...pero afortunadamente cada vez son más las casetas tradicionales... ...los establecimientos que se están dando cuenta... ...de que no es que no haya que salirse de la provincia... ...simplemente porque sea nuestro... ...sino porque lo nuestro en muchas ocasiones es mejor... ...que lo que encontramos fuera... ...y en el peor de los casos, mucho menos es peor... ...es algo que es extensible tanto a los vinos... ...que se producen en el sur de Córdoba... ...como al jamón que se produce en el norte, ¿no?... ...y al final, ese aval que da un consejo regulador... ...también te garantiza la autenticidad de lo que estás comprando... ...y la autenticidad del origen, ¿no?... ...aquí en Córdoba hace un tiempo pues... ...no era posible encontrar nuestro producto... ...hoy en día si hay establecimientos que ya lo tienen... ...durante todo el año... ...y hay casetas que lo tienen en estas festividades, ¿no?... ...sobre todo al final yo... ...con moderación, sin moderación... ...cada uno como lo entienda... ...pero lo que es cierto es que nuestras fiestas... ...suelen estar acompañadas de nuestros productos... ...están hechas para disfrutarlas... ...y aquí en el sur tenemos una manera de disfrutar... ...que es alrededor de nuestra gastronomía... ...de nuestros productos, ¿no?... ...y evidentemente hay que reivindicarlos... ...y hay que buscarlos. Pues desde aquí lo vamos a reivindicar también por supuesto... ...que si ustedes bajan al Real de la Feria... ...que pidan productos de la tierra... ...que tenemos, bueno, esos productos que están ahí... ...que se crían, que se fabrican, que se hacen en Córdoba... ...y que son de una calidad extrema... ...y que no elijamos otra cosa porque... ...bueno, aquí tenemos la suficiente calidad como para... ...para pedirlos y para consumirlos. Hombre, Pío Baroja escribió en el siglo pasado... ...una novela que es la Feria de los Discretos, ¿no?... ...y un pro-hombre cordobés lo tuvo en su casa durante seis meses... ...le dio magníficamente bien de comer, lo atendió fenomenal... ...Pío Baroja escribió la Feria de los Discretos... ...y al final cuando le mandó el librito debidamente dedicado... ...pues el pro-hombre cordobés dijo... ...pues que bien le ha dado de comer, que bien lo ha atendido... ...y además, que bien nos ha retratado... ...entonces, los cordobeses tenemos, de una vez por todas... ...de dejar de ser esos eternos discretos... ...y si tenemos un magnífico jamón, si tenemos un magnífico vino... ...pues vamos a, vamos a reivindicar... ...pero reivindicar no, que es lo que hace normalmente el cordobés... ...la crítica, hay que ver que mal lo hacen los demás... ...no, mire usted, los demás lo harán mal... ...pero si usted no empieza a consumir sus productos... ...que son excepcionales, pues lógicamente... ...no pensemos que el resto, el resto de provincias limítrofes... ...o demás, desde España, pero para arriba, pues los van a elegir. Yo creo que tenemos la obligación, ¿no?, de consumir lo nuestro... ...de defender lo nuestro... ...y bueno, y eso se va a traducir en crecimiento económico. Y además, hay una cuestión que no es, vuelvo a lo mismo... ...no es solamente porque es a lo nuestro... ...estamos hablando de lo que alguien ha definido... ...como las dos grandes aportaciones... ...de la gastronomía española a la gastronomía mundial... ...porque solamente se pueden hacer aquí... ...solamente en la península ibérica se puede hacer... ...un jamón ibérico de bellota... ...solamente en determinadas tierras del sur de España... ...se pueden hacer los vinos generosos criados bajo velo de flor, ¿no?... ...es algo que es exclusivamente nuestro... ...no se puede hacer en ningún otro sitio... ...y por eso debemos de disfrutarlo... ...sobre todo yo siempre mando ese mensaje de disfrutar la autenticidad... ...y disfrutar nuestros productos... ...alrededor de nuestras fiestas, de nuestros momentos de disfrute. Bien, Javier, Juan Luis, no solamente la feria... ...donde se va a consumir vino y jamón... ...llevamos toda una primavera con actividades... ...pongamos como ejemplo, la cata del vino... ...¿se está consiguiendo que suba el consumo del vino en Córdoba?... ...sean los cordobeses o no sean los cordobeses?... ...se está consiguiendo... ...lo importante ya que ha aludido a la cata del vino... ...primero hemos batido... ...ya el año pasado batimos récord con las 80.000 visitas... ...este año hemos tenido 88.000 visitas... ...una vez analizado los datos ya definitivos... ...del mes de abril de ocupación turística... ...ha puesto en manifiesto en primer lugar... ...que la cata se ha convertido en un reclamo turístico... ...de gente de fuera de Córdoba... ...los hoteles estaban llenos el fin de semana de la cata... ...los aves estuvieron llenos durante todo el fin de semana... ...sin que hubiera ningún evento importante... ...ni en Sevilla ni en Málaga... ...y eso pone de manifiesto que la cata ya ha dejado de ser... ...eso de una cata para los cordobeses... ...básicamente para los cordobeses de la capital... ...sino se ha convertido en un evento de referencia... ...es el pistoletazo del mayo cordobés... ...y en definitiva la mucho turista ya viene expresamente... ...a conocer nuestros vinos... ...todo el mundo que va a la cata... ...y empieza a hacer un recorrido stand por stand... ...queda asombrado de las enormes diferencias... ...que hay entre una bodega y otra... ...y sobre todo queda asombrado... ...de la oferta tan magnífica que hay de nuestros vinos generosos... ...en Montilla Moriles... ...por tanto lo importante es que esas 7.000 familias... ...que viven del vino... ...pues sigan teniendo un nivel óptimo... ...un nivel óptimo de vida... ...además esta cosecha anterior fue excepcional... ...prácticamente duplicó la cosecha anterior... ...y sin embargo ha habido un esfuerzo muy importante... ...por las bodegas y las cooperativas... ...a poder pagar el precio de la uva... ...habiendo el doble cosecha... ...al mismo precio de la cosecha anterior... ...donde no había prácticamente uva... ...entonces, ¿eso qué quiere decir? ...pues que prácticamente bodegas y cooperativas... ...están apostando muy fuerte... ...porque esa actividad de promoción... ...que se está realizando del Consejo Regulador... ...va a dar, o está dando ya esos frutos deseados... ...hay un repunte de las exportaciones... ...bastante significativo... ...hay un repunte muy importante... ...de lo que es la venta de enbotellado... ...Montilla, Moriles se caracterizaba tradicionalmente... ...por venta de graneles... ...y últimamente en las dos últimas campañas... ...se está vendiendo muy bien el enbotellado... ...y eso quiere decir que... ...que se están demandando nuestros productos... ...el turista que viene a Córdoba, Capital y Provincia... ...los prueba... ...y cuando vuelve a sus lugares de origen... ...se convierte en el mejor prescriptor de los vinos". Y en el caso del jamón me imagino que pasará... ...de igual manera, ¿no?... ...el jamón es, yo creo que es un referente mundial... ...y aquel turista que prueba el jamón se va encantado... ...y se va sorprendido también, ¿no?... ...y sobre todo cuando prueba lo que de verdad es un jamón de bellota... ...y que proviene de un animal 100% ibérico... ...se pregunta en primer lugar... ...¿qué llevo comiendo toda mi vida?... ...y en segundo lugar empieza a... ...que llevo comiendo y que llevo bebiendo... ...sí, empieza ya a identificarlo... ...empieza a buscarlo, empieza a pedirlo, ¿no?... ...y con sus vinos pasa exactamente lo mismo, ¿no?... ...es un producto, que son productos tan grandes... ...que cuando uno prueba los que son de verdad... ...empieza a preguntarse qué ha hecho el resto de su vida... ...en nuestro caso el evento por referencia... ...es la Feria del Jamón... ...que celebramos en Villanueva de Córdoba en el mes de octubre... ...el año pasado ya todos los jamones que se sirvieron... ...eran jamones amparados por la denominación de origen... ...y las críticas que escuchabas en la gente... ...era precisamente eso, ¿no?... ...¿qué tiene que hacer uno para volver a encontrar este jamón... ...cuando uno lo tenga que buscar, ¿no?... ...bueno, pues de momento lo vamos a pedir en la Feria de Córdoba... ...que estamos viviendo la Feria de Córdoba... ...es algo que hacemos desde aquí, reivindicamos... ...como decía Javier y Juan Luis... ...consuman ustedes vino de la tierra de denominación de origen Montilla Moriles... ...y jamón, por supuesto, de la denominación de origen Los Pedroches... ...es algo que hay que tener muy presente, Javier, Juan Luis... ...no, no solamente que hay que tener presente... ...ya te digo, es que si tenemos el mejor jamón y el mejor vino... ...¿para qué vamos a probar otra cosa?... ...además es una cosa muy importante y es el tema de los precios... ...vivimos prácticamente... ...¿no es más caro consumir vino de la tierra y jamón de la tierra?... ...todo lo contrario, en el caso de los vinos... ...los precios de Montilla Moriles son inmejorables... ...y por tanto el consumidor puede perfectamente... ...pues tomarse una copa de vino en la feria... ...tomarse una copa de vino en su casa... ...a unos precios que son imbatibles. Muy bien, Juan Luis... ...muchísimas gracias. ...podemos transpolar la misma pregunta, ¿no?... ...que no es más caro tampoco... Bueno, en nuestro caso hay que decir que no es un producto barato... ...un jamón de bellota de un animal 100%... ...no es barato, lo que hay que preguntarse es qué es... ...por aquello de la seriedad en la certificación... ...que es aquello que me están ofreciendo cuando es... ...cuando es un producto excesivamente barato, ¿no?... ...porque es cierto que es un producto que... ...que en sí no tiene un precio barato... ...un cerdo ibérico necesita... ...en la denominación de origen los pedroches... ...unos 20.000 metros cuadrados para engordarse el solito... ...para dar lugar a dos jamones... ...luego al final está en bodega entre tres y cuatro años... ...y es un producto que tiene un precio elevado, ¿no?... ...hay otras cosas que son más baratas... ...pero son otras cosas. ...Javier, para terminar, para finalizar... ...la cosecha este año, ¿cómo se presenta?... ...sabemos que llevamos unos últimos días muy calurosos... ...¿esto está afectando a la viña?... ...en principio la cosecha va a ser una muy buena cosecha... ...también este año... ...y si las lluvias se comportan como tienen que comportarse... ...podemos tener una cosecha... ...no a lo mejor, no como la anterior... ...pero parecida... ...y en los pedroches es el mejor momento, ¿no?... ...para disfrutar del paisaje de las dehesas, ¿no?... ...sí, bueno, yo siempre digo que el mejor momento... ...para disfrutar es el momento de la montanera... ...que comprende desde noviembre hasta últimos de marzo... ...ahora lo que tenemos es una primavera preciosa... ...y nuestra cosecha nos queda más lejos... ...hasta que no llegue el mes de noviembre... ...sí, pero visualmente los pedros... ...visualmente ahora mismo es precioso, es una maravilla... ...eh, y ahora llega el verano... ...es verdad que se seca... ...pero no por eso pierde, pierde atractivo... ...y, y en principio la montanera también se nos presenta muy bien... ...y, bueno, ojalá y remate bien y termine bien. Muy bien, habrá momento para la feria, ¿no?... ...tanto Javier como Juan Luis, ¿no?... ...siempre, siempre, siempre hay momento para la feria... ...bueno, pues que... ...con moderación, ¿eh?... ...también, igual que hay que beber vino con moderación... ...hay que ir a la feria con moderación... ...muy bien, pues que haya momento para la feria... ...y también para saborear un buen vino... ...un buen caldo de nuestra tierra... ...con un buen plato de jamón de nuestra tierra... ...muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Muy bien, pues vamos a continuar con más cosas... ...seguimos, vamos con nuestros compañeros... ...a ver qué nos tienen preparados... ...en estos momentos... ...así que cuando queráis... ...vamos a continuar este especial de feria... ...adelante. Oro, casa, verde y flor... ...y flor y oro, por las noches de mi grana... ...el flujo tiene mi tierra, vamos... ...sábelo. ...el flujo tiene mi tierra... ...misterio en su entraña... ...misterio en su entraña... ...el flujo tiene mi tierra... ...misterio en su entraña... ...el flujo tiene mi tierra... ...misterio en su entraña... ...misterio en su entraña... ...con un manto verde y oro... ...y doña gran tosabada... ...con un manto verde y oro... ...y doña gran tosabada... ...el flujo tiene mi tierra... ...de rique por la mañana... ...de rique por la mañana... ...por la tarde rollo... ...por la noche de mi grana... ...y doña... ...como dama... ...como dama misteriosa... ...da tacuna y gran plazón... ...la tacuna y gran plazón... ...como dama misteriosa... ...da tacuna y gran plazón... ...como dama misteriosa... ...da tacuna y gran plazón... ...la tacuna y gran plazón... ...guarda la olla preciosa... ...guarda la olla preciosa... ...monterío, ohéguea y 후... ...por la noche de... ...verde.. ...de jeton la mañana... Se viste por la mañana, por la tarde rollo, por la noche negra y grana. Qué bonita es mi ciudad y qué verde es su montaña. Y qué verde es su montaña, qué bonita es mi ciudad y qué verde es su montaña. Qué bonita es mi ciudad y qué verde es su montaña. Y qué verde es su montaña, con el azul de los cielos y la blancura del alba. Con el azul de los cielos y la blancura del alba. Córdoba de blanco y verde, se viste por la mañana, se viste por la mañana. Por la tarde rollo, por la noche negra y grana. Bueno, pues acaban de escuchar ustedes el coro del arte de nuestra tierra. Vamos a hablar con Flora porque están disfrutando de la feria de Córdoba como ellas solamente saben hacerlo. Y haciéndonos disfrutar también a todos los cordobeses que nos siguen a través de Onda Mezquita y también, por supuesto, a todos aquellos que nos venden desde fuera con su arte. Flora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, pues muy bien. Nosotros nos hemos puesto la peinita en el mes de abril y todavía nos la hemos quitado. Eso venimos hablando desde que arrancara esta feria de Nuestras Señores de la Salud, que si hay un mes del que disfrutan los cordobeses es el de mayo. Bueno, el mes de mayo y el mes de abril es fundamental porque ya empieza con las cruces, los patios y lo de la academia, los coros, en fin. Nosotros desde el mes de abril estamos. Oye, ¿cuánto arte hay en este coro? ¿Cuántos años trabajando y cantándole las cosas de Córdoba? Yo desde chiquitilla, pero este coro se inició hace 15 años y así somos un grupo de amigos que nos juntamos y lo pasamos bien, ya está. Oye, ¿vuestro primer día de feria no? Uy, hoy queda... Lo dudo, lo dudo. Vamos, el primer día de feria es el día del alumbrado y desde entonces nos hemos parado, así que ¿qué quieres que te diga, chiquito? Todavía quedan varios días por delante. Uy, que si queda, ¿a mí qué me va a decir? Sí, si queda. Hoy no sea la hora que voy a volver y mañana hacemos el camino y tampoco se... porque sale también sin pecado de Córdoba tenemos que acompañarlo, porque todos los años lo acompañamos, ¿eh? Así que... Uno de los caminos, por cierto, que más largo se hace en este caso es el que realiza la hermandad de Córdoba hasta la aldea del monte. Por cierto, la clave yo creo que es no llevar reloj, porque veo que no lleva reloj. Porque es que, vamos, para mí la hora aquí no existe. ¿Para qué voy a llevar reloj? A la hora que acabe, pues, se acabó andando. Oye, ¿cuál es la clave para que la voz aguante tantos días? Porque... Vamos a ver, escucha, te voy a decir una cosa. Venga, dímelo. El arte de Córdoba no se puede comparar, padre. Entonces, aunque digan que Sevilla, aquí en Córdoba, tiene las puertas abiertas a todos sitios y nosotros tenemos arte, nos tomamos un cafelito, que no te vayas que tomamos otra cosa, un cafelito y un rebujito y andando. Seguimos bailando y seguimos cantando. Pues eso es lo que nosotros queremos, que nos sigan cantando. Venga, el arte de nuestra tierra, ¡vamos! ¡Esta rumbita, ¡vamos! ¡Hasta! ¡Mira, Agui! ¡Hola! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!